queridos amigos cómo están qué tal buenas tardes bienvenidos a nuestro canal de group cell asesores empresariales estamos 4 de noviembre como siempre retorno para traerles un tip respecto a los libros electrónicos bien entonces vamos a revisar cuál es el tema a desarrollar oa tratar el día de hoy resulta que cuando está uno en la práctica se encuentra con una nota de crédito vinculado a dos facturas de manera que se hace la consulta cómo contabilizar o cómo registrar esta operación para el tema de los libros electrónicos de manera que tenemos que resolver este inconveniente al respecto que por parte de la administración tributaria ha previsto el tema de estas digámoslo contingencias no entonces vamos a revisar el tema naturalmente de la estructura del registro de ventas para poder tener en cuenta cuál sería el procedimiento a seguir entonces aquí tenemos la estructura que hemos resumido la parte del registro de ventas que nos habla al respecto por ejemplo la columna 35 al 68 y nos dice en caso de no tener necesidad de utilizar no incluye en la información ni los palotes que eso nos da como observación en efecto si nosotros tenemos una nota de crédito que está vinculada a dos facturas normalmente se procedería a registrar en la columna como por ejemplo tenemos acá en el registro de digamos la estructura en la columna 30 que es respecto sería en todo caso la columna 29 y la columna 30 respecto a las notas de créditos vinculados a los cobrantes adicionalmente a la en la otra factura estaría la columna 35 habilitada para poder de alguna manera registrar esta información entonces de esa manera estaríamos dando solución a este pequeño inconveniente encontrado dentro de la práctica espero que el material o el tip los ayude bastante para de alguna manera resolver los inconvenientes de esta materia saludos a cada uno de ustedes buenas tardes